Bueno y precisamente para hablar sobre este tema, a esta hora contactamos al activista comunitario de la comunidad de salvadoreños en los Estados Unidos, Daniel Joya, representante de esta organización. Bienvenido señor Daniel. Muchas gracias. ¿Cómo reciben ustedes esta noticia? Definitivamente el gobierno de los Estados Unidos en su política migratoria ha decidido cancelar el TPS para los salvadoreños. Pues la hemos recibido con bastante tristeza, muy a pesar de que ya se esperaba. Hay una política migratoria de la actual administración de recortar todo tipo de beneficios para las diferentes comunidades que se encuentran acá y que no han regularizado su estatus. Bueno, lógicamente el TPS era eso, un estatus de protección temporal y en algún momento tenía que terminarse, como lo dijo John Kelly en su momento. Pero bueno, gracias a Dios de que se lograron 18 meses adicionales y estos 18 meses pues van a ser de trabajo en diferentes áreas. ¿Qué pueden hacer usted que es especialista también en materia migratoria, en derecho migratorio? ¿Qué se puede hacer entonces en estos 18 meses? ¿Qué opciones tienen los salvadoreños que ahora están prácticamente a la deriva con esta medida? Pues lo que se tiene que hacer es trabajar en cabildeo y en diferentes actividades para lograr o para empujar lo que sea un proyecto de ley. Sí, el Congreso es el único autorizado para dar una amnistía o una especie de beneficio migratorio permanente y con ello va a haber que trabajar. Ya se está hablando entre diferentes participantes en este tipo de asuntos de cuáles van a ser los pasos a seguir. Entonces, como comunidad no nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a abogar por nuestros compatriotas que salen afectados con la eliminación del TPS a partir de septiembre 9 de 2019. Sí, pero señor Joya, un ciudadano común, un salvadoreño común que ahora está en esta coyuntura de su vida, Entonces, ¿qué debe hacer? Por ejemplo, si tiene el temor de la deportación, ¿qué debe hacer durante estos 18 meses? Pues lo primero es estar calmado y pensar con cabeza fría, tomar las medidas que debe tomarse por si le toca salir de una manera abrupta después de expirados estos 18 meses. Pero tampoco esperamos deportaciones masivas ni toques a las puertas de las casas en la madrugada, con la migración haciendo a la plegada. Tenemos una ventana muy buena en 18 meses más, un mes adicional para que expire el presente TPS, donde hay que trabajar. El ciudadano común, la sugerencia es que se prepare, que piense en la posibilidad de regresar, pero que también atienda algunos llamados que se van a hacer de las diferentes organizaciones que van a estar abogando por la extensión de otros TPS, sino por una manera de regularizar permanentemente el estatus de estos alrededor de 200.000 compatriotas. ¿Usted considera que es muy engorroso, es muy cuesta arriba hacer este tipo de trámites, buscar en 18 meses la regularización del estatus, la residencia en los Estados Unidos, si no lo hicieron durante el periodo que estuvo activo el permiso temporal que data más de 16 años? Es un reto grande, el tiempo es corto si se pone a comparar con lo que hemos tenido, pero creo que muchas personas tienen la oportunidad de regularizar su estatus y lo van a hacer. El resto, el que no tenga esa posibilidad, pues va a tener que sumarse los esfuerzos que se hagan. Una cosa es que no hay que perder de vista. La mayoría de nosotros cuando llegamos a este país, veníamos sin la esperanza de que nos iban a dar un número de seguro social, ni mucho menos un permiso para trabajar. Esos 200.000 salvadoreños pasaron, por no decir en un 99% de los casos, por el estatus de estar indocumentado acá, la situación de estar indocumentada. Entonces, hay un retroceso, pero ahora tienen la ventaja de todo el tiempo que han tenido, lo que han acumulado y la experiencia que han adquirido para cabildear junto a las organizaciones en la búsqueda de una solución más permanente. Y no estamos solos, somos por lo menos cuatro grandes comunidades, ¿verdad? La de Chile, la de Honduras, la de Nicaragua, que es pequeña, pero está ahí. Y sobre todo tenemos a los primers, que les quitaron el DACA. Entonces, es un número bastante grande de personas afectadas y eso significa que da esperanza, pues. Si todos empujamos y ahorita vienen las elecciones de medio término, donde los congresistas están bastante sensibles, porque temen perder sus escaños, ¿verdad?, en el Congreso. Entonces, ahí hay que aprovechar también esa oportunidad. Bueno, como usted dice, ¿no? Mantener la esperanza. Señor Joya, ¿me escucha? Mantener la esperanza, entonces, es la clave en estos momentos y también mantener la calma. Bueno, pienso que sí, tenemos por lo menos 18 meses más, prácticamente un mes adicional en los que se van a definir, pues, las líneas de trabajo, ¿verdad? Y nada cuenta, la amnistía, cuando se logró en este país, en su momento, ¿verdad?, fue allá por el 86, no fue porque la gente se quedara cruzada de brazos. Yo no llamo a estos esfuerzos a luchar porque realmente no tenemos el derecho de pedir que se nos dé una residencia, pero sí le llamaría a abogar, ¿verdad?, hacer conciencia y hacerle ver a los que toman las decisiones en Washington de que somos una comunidad que va a salir afectada, pero que también algún impacto en la economía de este país va a tener y que todos ganamos regularizando la situación de estos 200.000 y los otros grupos que también han sido afectados por la política migratoria de la ministra de San Trombo. Bueno, muchas gracias, señor Daniel, él es activista comunitario de salvadoreños en los Estados Unidos, también una comunidad preocupada ahora con esta noticia. Muchas gracias, señor Daniel, vamos a estar bien pendientes, entonces, de la serie de movilizaciones que ustedes van a emprender en las próximas horas. Gracias a ustedes por la oportunidad de comunicar, pues, este tipo de notas, ¿verdad?, que no son agradables, pero que están ahí y tenemos que enfrentarlas. Así es, nuestro trabajo de servicio público y de información para toda Centroamérica y por eso estamos a su disposición y a la disposición de todos los salvadoreños. Amigos, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.